...Celso Jaque prestó juramento en Mendoza y Miguel Saiz en Río Negro con la presencia de Néstor y Cristina Kirchner. Daniel Peralta juró este mediodía como gobernador de Santa Cruz y de esta forma reasumió al frente del Ejecutivo Provincial. Minutos después de este mediodía, en las instalaciones del Polideportivo Boxing Club de Río Gallegos, Peralta cumplió con el acto protocolar de la jura y rápidamente acudió al estrado principal para saludar al matrimonio presidencial. Luego, durante su discurso, Peralta se comprometió a poner todas sus fuerzas en abrir canales de diálogo y a aprovechar con racionalidad los recursos naturales de la provincia. Peralta había asumido la gobernación en mayo último en reemplazo de Carlos Sancho, quien renunció como consecuencia de las protestas sociales. Por este motivo, el gobernador se encargó de resaltar que en esta ocasión asumió por el mandato popular. Gracias. 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 Gracias.